¡Hola amigas! ¿Cómo están? Yo soy Karo y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy te traigo una receta deliciosa Una receta súper rica que seguramente Si te gustan las palomitas de maíz o las crispetas como a mí Créeme que te va a encantar Siempre cuando vamos a ferias o cuando digamos a parques de diversiones Vemos que muchas veces hacen las crispetas con caramelo Y entonces uno siempre se preguntará ¿Cómo hacen ese caramelo? Creo que a mí nunca me queda igual o lo que sea Así que el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer ese caramelo Sin necesidad de cosas raras ni colores artificiales Absolutamente nada Todo muy, muy natural Así que espero que te guste y que ruede el video Primero haciendo lo que son las crispetas Así que vamos a echar en un calderito aceite y el maíz para las crispetas A mí me encanta hacerlo en un calderito porque me parece que quedan más ricas Y lo he hecho en otras ollas y siempre se me queman Así que bueno Y este es el famoso secreto Que revuelves bien el maíz con una cuchara Para que se moje bien del aceite Y así ninguno se te va a quemar Secreto dicho por mi amiga Eileen Así que un saludo por mi amiga Eileen Si estás viendo este video Ella fue la que me enseñó a hacer crispetas Lo que vamos a utilizar va a ser azúcar Un sartén preferiblemente que sea antiadherente Para que no se nos vaya a pegar el azúcar después de que se derrita Y bicarbonato de sodio De esto vamos a utilizar simplemente una pizquita nada más Así que lo que hacemos es hacer es agregar Tres cucharadas de azúcar grandes Ponemos las crispetas del fuego y vamos a poner el sartén con el azúcar Y lo vamos a revolver para que no se nos vaya a pegar Hasta que el azúcar se derrita por completo Bueno Así que revolvemos, revolvemos bastante Hasta que el azúcar se derrita por completo como están viendo Está viendo como un color cafecito Así que lo revolvemos muy bien para que no se nos pegue Luego de aquí ya está bien derretida el azúcar Vamos a tomar una pizquita de bicarbonato de sodio Y la vamos a aplicar Vean Simplemente eso, nada más Lo que cogiste con la yema de los dedos Y vamos a revolver muy bien Como se darán cuenta Va quedando un color caramelo Súper genial Y rápidamente lo vamos a agregar a las crispetas Recordemos que a medida que vamos agregando el caramelo Tenemos que ir revolviendo las crispetas Para que todas queden cubiertas con el caramelo Así que así quedan nuestras crispetas con caramelo Y créanme Quedaron deliciosas Si vieron Fue súper fácil y sencillo Y como saben El bicarbonato simplemente es una pizquita Algo muy pequeñito Simplemente como para que No sé Eso tiene como una reacción química Y hace que el color sea más caramelado Así que Delicioso Así que aquí las tengo ya listas Preparadas Miren qué cosa más rica Deliciosa Deliciosa Y lo que me encanta es que Quedan súper súper crocantes Y ricas No quedan empalagosas Deliciosas De verdad Creo que podría comer esto mucho tiempo Muy muy ricas Y lo mejor es que son fáciles de hacer Las puedes utilizar para una merienda Para ver películas con tus amigas Si vas a hacer pijamada Sorpréndelas con estas crispetas Que créanme que les van a encantar a todos Deliciosas Deliciosas Bueno amigos Esto fue todo por el video Espero les haya gustado muchísimo Ya saben No olviden seguirme en mis redes sociales Tengo Facebook, Twitter, Instagram Y como siempre Los links te los dejo En la parte de abajo Y si eres nuevo por aquí También te invito a suscribirte En el botón que está abajo Que dice suscribirte Y también activar la campanita Para que YouTube te avise Cuando tengo otro video Y tú Eres el primero en verlo Así que esto fue todo por el video Les mando un beso enorme Y ya sabes No olvides sonreír Bye